¡Canta! Tengo algo que contarte hoy Que me rompiste el corazón una vez más Y no me importa porque estas cosas suelen pasar Quiero que conozcas mi verdad Por favor, no me dejes solo aquí Por favor, solamente pienso en ti Si yo te sigo el juego todo anda bien Si ya no quiero ya no hay nada más que hacer Te di todos mis sueños y mis anhelos Y todo lo que fue ayer Ganando cuando tú quieras perder Por favor, no me dejes solo aquí Por favor, solamente pienso en ti Porque mejor me engaño, me traigo el daño Y pierdo hasta la razón Que este sea el jueguito del amor Por favor, no me dejes solo aquí Por favor, no me dejes solo aquí Por favor, no me dejes solo aquí Por favor, solamente pienso en ti Por favor, solamente pienso en ti Por favor, no me dejes solo aquí Por favor, solamente pienso en ti Te di todos mis sueños Y mis anhelos 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 Y mis anhelos